Un proyecto muy ambicioso está trabajando la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón. Se trata de ir buscando y formando a jugadores de la región brunca para que en algún momento lleguen a jugar en el conjunto de la Primera División. Juan Luis Artavia, presidente del club, dijo que se le encargó a Edwin Puro Barrantes la búsqueda de prospectos en los diferentes cantones de la zona sur. Como parte de este proceso se hacen visitas y se está en la conformación de filiales para motivar a los niños y jóvenes a que quieran ponerse la camiseta blanco, azul y celeste. La intención es que en un momento dado la planilla esté conformada por un 80% de jugadores de la zona. Según el jerarca, en la región hay talento y por ello quieren buscarlos. Nosotros contratamos a Puro Barrantes y hay otra persona también ahí que vamos a tratar de hacer más filiales hacia la zona sur buscando prospectos porque sabemos que hay buen material humano ahí en esa zona para eventualmente llegar a un momento dado de que la Primera División esté a un 80% de material humano de esta zona. Como parte de este proceso realizaron dos visorías en Pérez Celedón, una en el Estadio Municipal y otra en el Polideportivo, donde llegaron jóvenes de diferentes cantones. De este grupo se espera la conformación para un equipo de Tercera División, donde también tendría participación algunos jugadores del alto rendimiento. Preparación, son muchachos que están llegando a una visoría buscados por los Puro Barrantes. Aquí está el cuerpo técnico de la Primera División, viendo también para ayudarnos en esa escogencia, para eventualmente inscribir un equipo de Tercera División del Municipal de Pérez de León, para tener un poquito más de chance y espacio. A los muchachos que van saliendo del alto rendimiento, pasarlos a la Tercera y ahí que el cuerpo técnico de Primera División que esté en ese momento tenga más chance de verlos y pasarlos a Primera División. Este equipo de Tercera División comenzará a jugar este mismo año en el Campeonato de Linafa.